Hola, muy buenas a todos, aquí el Chusty y estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos en un vídeo especial, estamos otra vez de nuevo en el juego De la bomba que tanto os gustó, o sea, lo petó en la elopetón visitas Y la verdad que me alegro por eso porque la verdad me divertí un montón Y hoy estamos otra vez de nuevo con estos dos personajes ¿Qué pasa Mario? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Y esa es la alegría que tiene mi primo por esta aquí otra vez o qué? ¿Y cómo quiere que estemos dando otra alegría? Hombre, ¿no? Pues bueno, esta es la segunda parte de ese vídeo Si no lo habéis visto, pues lo habréis dejado por la descripción seguramente Y va a consistir en que hay más bombas, ¿vale? Nosotros hicimos la primera bomba, o sea, una bomba de mierda Y ahora vamos a subir el nivel y vamos a hacer una más difícil, ¿vale? Mucho más difícil, o sea, a ver Hay muchísimas, ¿vale? Pero al nivel de nosotros más o menos, ¿vale? Vamos a hacer la 2.3, ¿vale? Que está bien de nivel, ¿vale? Está bien de nivel, sobre todo para mis primos que son un poco cortos Pero para mí está bien ¿No habéis dicho nada? Sí, que tú no has insultado por toda la cara Ha insultado por toda la cara, tío Bueno, ¿estáis listos? ¿Tenéis el manual o qué? Vamos a empezar, ¿vale? Voy a darle a la bomba Voy a empezar, 5 minutos, 4 módulos ¿Vale? Venga, empezamos A ver qué tal, ¿cómo va? Vale, ya veo la bomba Venga, ¿qué tienes? Vamos, vale, cables, primero, venga, lo rápido Tres, tres cables, tres cables ¿Hay cables rojos? Eh, sí, uno Eh, hay, si el último cable es blanco, es blanco No, 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 tengo tres cables Uno negro, uno amarillo y otro rojo Pero, si hay más de un cable azul, no hay cable azul Pero con tres cortes el último cable Vale, perfecto Vale, tengo un botón azul que pone hold Botón, botón Pone hold, mantener Si el botón es de color azul Mantenga pulsado el botón Y mire el apartado soltar un botón No, si pone árbol Ya, pero es que el otro no pone nada Aquí pone hold Hold Si Hold Aquí Azul y hold Si el botón es de color rojo y pone hold ¡Azul y hold! ¡Azul! Pero que no pone Vale, pues, lee Si el botón es azul Si el botón es de color azul Mantenga pulsar el botón Y mire el apartado soltar un botón pulsado Venga, míralo abajo tú Anda, soltar cuando el contador de tiempo tenga un 4 Vale, un 4, ¿no? Vale, perfecto Vale, ahora tengo Una cosa rara, vale Lo de las Tengo palabras Que hay una pantallita con una palabra Y 6 palabras abajo Vale, estamos Están, no, vale En el panel me sale C, E, E E, C La palabra grande, C, E, ¿no? Sí Vale Pues entonces, abajo del 2, a la derecha Vale, me sale middle ¿Le pulso? Middle Middle Sí, middle Middle, middle, middle Middle, con 2D, ¿no? Sí Blank No, no tengo blank aquí Ready No Ok No What Sí Vale Vamos, Carlos Ahora me sale Nothing 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 Nothing, va Uh Como lo de Cristiano Uh Uh ¿Qué? No, no Me sale Nothing En la pantalla grande Ah, otra vez Ah, vale, vale, vale ¿Qué que estoy hablando de Cristiano? Nada, nada Entonces El segundo a la izquierda Segundo A la izquierda ¿Cómo? ¿Cómo que segundo a la izquierda? Aquí Press Vale, me sale press 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 Sí Press, press, press Busca, creo Corre, eh, corre Sí, ya, ya Right Right, vale Vale, me queda una última vez Venga, va Me sale en la pantalla Read Con dos G Read Read, read Aquí va Último a la izquierda Último a la izquierda Último a la izquierda Vale, press Press Pongo otro B Aquí Aquí va Right No Middle No Yes Sí ¡Ole! Vale, me queda el último panel Vale Tengo circulitos Es como un Diz la flota Como mover Como moviendo las figuritas ¿Sabes? Oh, oh, oh Que hay un triángulo y círculos Que es como un laberinto Un laberinto Un laberinto Un laberinto En caso de cable es complicado, no Esto Laberinto Laberinto Un laberinto Me salen dos círculos verdes Uno En la tercera columna Fila dos Tercera columna Fila dos Fila dos Tercera columna Fila dos Tercera columna Fila dos Tercera columna Fila dos Vale, lo tengo Y en la primera columna Fila penúltima Vale, lo tengo Y yo Tengo Tienes que moverme Creo Desde la Tercera columna Primera fila Vale ¿Y a dónde tienes que llegar? Tengo que llegar A la tercera columna Fila cuatro Tercera columna Fila cuatro Sí Vale, entonces Izquierda Eh, derecha 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 otra vez Derecha ¿Para abajo? Para abajo ¿Para abajo? Para abajo ¿Para izquierda? Izquierda ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para izquierda? ¡Bien! 43 segundos Madre mía Ah, ¿ya la hemos hecho? Sí, sí Estábese ya ¡Uf! ¡Pura suerte! Ha sido Complicadita, ¿eh? Tampoco, ¿eh? ¿Cómo que no? Venga, callarse ya Que ahora os va a tocar a vosotros A ver si no explotáis, ¿eh? Yo creo que explotamos, ¿eh? Vale, pues ahora Como en el otro vídeo Ahora ellos están allí Desactivando la bomba Y yo aquí en el manual Venga, dale, Mario Start Venga Eh, cable Cables, ¿qué tienes? Espérate, todavía no va Está puesto en negro Ahora Tengo cinco cables Cinco, vale ¿El último cable es negro? No Sí, cinco, cinco Eh, ¿hay exactamente un cable rojo? Sí ¿Hay más un cable amarillo? No, hay uno Eh, ¿no hay cable negro? No hay Corta el segundo Vale Eh, símbolo Símbolo, vale Venga, ese hay que hacerlo rápido, ¿eh? Venga ¿Qué sale? Venga, eh Como una serpiente Como un tres Con un rabillo Vale, lo tengo Eh Una y Como una vela Como una vela Como una vela Como una velita Que yo como un tridente Velita Sí, como lo que Lo que pincha Lo de Vale, sí, lo tengo Vale, una fe Con un punto Sí Y una P al revés P al revés Con la red Candelabro C Candelabro C No, C no Candelabro C no, Carlos Tú me has dicho la C con un punto, ¿no? La C con un punto Pero no al revés la C Da igual, una C, ¿no? Sí, pero no ¿Qué es una C? Que sale mal A ver Candelabro, ¿no? Candelabro Es una I con una 1 Es una I con una 1, sí Vale Ahora que te sale ¿Qué tres te salen? Escojito el pezón, madre mía A ver, venga Me sale un tres Como con dos antenas Y un revito Sí, vale, eso lo tengo Vale Y una B Una No, eso no es una P Una P al revés Se cree que es lo otro Esa, me has dicho antes P al revés Pero bueno, venga, esa B Se ha liado Una P Vale, ¿y después? Eh, la C C Y la C Vale Vamos a morir porque nos queda una ¡Oh! ¿En serio? Los números ¡Número! Joder, en serio, tío ¿Número? ¿Qué número? ¿Qué te sale? Un 4 Ah, un 4, vale Eh, pulsa el botón en cuarta posición Vale En cuarta posición Cuarta Cuarta posición Venga, un 2 Un 2 Pulsa el botón en la misma posición que pulso en la etapa 1 Vale Un 1 Pulsa el botón con la misma etiqueta que pulso en la etapa 2 Etiqueta que significa, número, ¿no? Sí, número Vale ¿Ya? Sí Un 1 Pulsa el botón en la misma posición que pulso en la etapa 1 Que era la cuarta Etapa 1, la cuarta, la cuarta Vale Vamos, nos queda una Eh, un 4 Un 4 Pulsa el botón con la misma etiqueta que pulso en la etapa 3 La etapa 3 ¿Cuánto? No, el 3 Sí Vamos, bien, Oscar Nos queda una Laberinto Un laberinto que sale Laberinto Laberinto Raro, vamos Laberinto Vale, ¿qué más? Vale, Oscar, que ya me he enterado Eh, he hecho ¿Qué, qué, qué, qué? Hay, dos circulitos Sí Dos círculos verdes Sí, bueno, sí, vale ¿Dónde te sale uno? Eh, uno me sale Eh En columna Columna ¿Primera? Primera fila 2 Vale, ya, no me diga más Vale, ¿dónde está, dónde está Chu? Yo, yo que sé ¿El punto blanco? Sí Columna Dos, no, columna 1 Afilado Corre rápido Vale, para abajo Para abajo Izquierda Izquierda Rápido ¿Qué? Arriba Arriba Izquierda 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 Arriba 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 Un segundo Noventa y nueve Vamos Carlos Vete Vamos Vamos A un segundo Que emoción Dios Que buena Me ha hecho daño Pero sí Estamos Esto ha sido Especialmente Un segundo Un segundo Esto ha sido épico 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 Por canal Carlos Bueno Pues ahora Como en el último vídeo Mi primo Oscar Solo Ante el peligro Esta vez Somos nosotros Los primos Que le van a salvar No como la otra vez Que te dejamos morir Oscar ¿Cómo estás? Después de la última vez Pues Con el mismo sentimiento Que creo que voy a morir Vale Pues Venga Dale a tu bomba Y vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible ¿Vale? Voy a darle No prometo nada Porque es muy difícil Venga Que tú eres listo Vamos Espérate Espérate Venga dale Start Si yo Ya le he dado Ya le he dado Venga que te sale Eeeh Simbolito Simbolito Vale ¿Qué simbolito hay? Una K Rara Una K Rara Vale La tengo Vale El signo de dinero Con dos puntitos arriba Vale Lo tengo La C al revés Con el puntito en el medio Sí lo tengo Y la C con una O Tú rara Vale Lo tengo Símbolo del euro Vale La C con el punto Vale Vale La C O Vale Y la K Ya Otro de los símbolos ¿Otro? Sí ¿Otro como este? Sí Vale ¿Qué tiene? Una Como el tridente El tridente El tridente Vale La Un 3 Con aquí dos rayitas Y un Vale lo tengo La C bien derecha Vale Con el puntito en medio Sí Y la P al revés Esa La P al revés Vale Candelabro Tridente ¿No? Sí Bueno sí Tridente C O la P al revés No La C derecha Vale La P al revés Antes Sí La C Sí Y el otro Sí Ahora los símbolos de Pokémon ¿Los qué? Kiyo Unos símbolos raros ¿Qué? Oscar ¿Qué símbolos? Como botones Uno Un botoncito Ah Lo de Que me brillan Simón dice Yo que sé Kiyo ¿Qué son de colores? Rojo, amarillo Sí Rojo, azul Amarillo Verde ¿Por qué dice Pokémon? Kiyo Porque son los símbolos de Pokémon Vale Me pulsa Vale ¿Cuál es el que parpadea? El azul Vale Oscar Mueve la bomba ¿Qué? Mueve la bomba Y mira el número de serie Con el clic derecho Sí ¿Cómo que el número de serie? El número de serie ¿Te sale una etiquetita? Sí Me pone un AS Una S Una I Y una G ¿Una I? Una S Una S Una S Una I Y una G Sí ¿Y no te sale otra etiqueta? ¿Es esa nomás? Sí Vale Entonces ¿Es una I latina O una Y? Una C Hay una S Y una I normal Toda la vida Toda la vida Vale Entonces una vocal Continúa una vocal Vale ¿Y cuál parpadea? El azul ¿Parpadea el azul? Sí ¿Cuántas veces ha muerto? Ninguna Vale Pues dale al rojo Ah una He muerto una Estoy al verde Al verde Una Sí Venga ¿Qué tiene? Ahora me ha parpadeado Me ha parpadeado Un ave el rojo El rojo Me ha parpadeado un ave Dale al amarillo Bueno me está parpadeando Bueno me está parpadeando El azul y el rojo Azul ¿Pero cuál primero? Me está A ver Espérate Me busca por El azul El azul Vale Pues dale Verde amarillo Verde Amarillo Sí ¿Qué más tiene? ¿Ya? ¿Las adivinamos? Ahora me está Ahora me está saliendo primero Primero azul Después rojo Y después verde Vale Azul Rojo Verde No pues dale Verde amarillo Azul Verde Amarillo Azul Ya Vale ¿Ahora qué? Me parpadea Una vez azul Una vez rojo Y dos veces verde ¿Una vez azul? Azul Rojo Verde Verde Sí Azul Sí Me queda un segundo Me queda un segundo Vale Verde Sí Amarillo Sí Azul Azul Me he salvado ¿A lo que me queda? Ah los números Me cago en Número No Un tres Un tres Un tres Corré El uno Sí Ah Primero Un dos me sale ¿En segunda posición? Sí ¿Qué número tiene? Un cuatro En la misma posición que antes Vale Corré ¿Qué más? Uno ¿En la etapa? ¿En la etapa? ¿En la misma? El mismo número Que el mismo número No 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 Que primo más malo Ya Segunda A ver que me explotáis Esto no es posible No 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 Es posible Otra vez ¿En serio me lo dice? Vení para acá Anda Pues bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo Del desactivando la bomba Con mis primos Aunque bueno Mi primo Oscar no lo ha desactivado Como la última vez Así que bueno Si os ha gustado Os agradeceré muchísimo Que derais un like ¿Vale? Apoyaréis el vídeo Con un like favorito Un comentario Y nada Nos vemos En la próxima Adiós Chau